tengan muy buenos días padres de familia alumnos de nuestro centro escolar cantó la esperanza como maestra de nuestro centro escolar quiero primeramente dar gracias a dios porque él nos presta la vida y principalmente decirle a nuestros alumnos de nuestro centro escolar que tengan paciencia y que primeramente dios pronto nosotros vamos a ir a ver en nuestra escuela no crea que nosotros nos hemos olvidado de ustedes nosotros siempre estamos pensando en ustedes este pensamos en la escuela siendo los correr trabajar en cada aula y que es con este virus verdad ha venido todo vea pero primero dios y vamos a salir adelante principalmente tomar las lo que son las medidas higiénicas el lavado de manos verdad que es muy importante pero principalmente quédate en casa